Vaya si se lo aconsejo, que mi mujer es cerca como una mula y maneja como nai de la escopeta de perdigones. Vaya si la maneja bien. Venga, levante las piernas. Parece que ya va. Debe ser alguien. Pues voy a ver. No, 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 no. No, 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 no. Puede ser, estos chicos modernos son otros. ¿Qué? De romería. ¿De romería? ¿Con lo que estás haciendo? De... Pasen, pasen. La casa es grande, gracias a Dios. No se preocupe, buen hombre. Lo importante es pasar la noche para donde he echado. Por mí no hay problemas. Yo me acomodo en cualquier sitio. La casa es grande, es como el que me da. ¡Gracias! ¡Gracias!